¿Ha propuesto la castración química para violadores de sus hijos? Mira, la propuesta inicial, inclusive tengo proyectos yo al respecto, es naturalmente, no puede ser de otra manera como mujer y como madre, es la pena de muerte contra viento y marea, aún contra todos estos argumentos jurídicos que con razón seguramente nos señalan cuando nos dicen que podemos desproteger a muchos sectores de la población si es que hay un retiro de la Corte Interamericana, por ejemplo, y no es que querramos eso y pensamos que de repente no hay necesidad de hacer ningún tipo de denuncia de un tratado ya suscrito, sino que debemos escuchar también a la población, la población no se equivoca cuando dice espontáneamente y nadie la está agitando, porque lo hemos tratado muchísimos años atrás y los proyectos que presentó el APRA y el Ejecutivo son del 2006-2007, no había campaña electoral, ya estábamos en la administración gubernamental. Entonces, ¿cómo logramos que esto pare? Porque eventualmente volvemos al tema, y volvemos al tema porque hay nuevos casos cada vez más atroces de violaciones, ¿no? De padres que violan a sus hijos. ¿Cómo no va a ser agravante que el papá viole a la hija? No entiendo. ¿Y es que más agravante? Claro, porque todavía a una persona le puede ocurrir que la calle sea asaltada, un cierto, golpeada y agredida sexualmente. Pero que un niño tenga a su padre como su violador, me parece algo de una perversión terrorífica. Pero ya, si se vuelve cotidiano, hoy mismo en los diarios tú harás visto de algunos años atrás, pero ya fue condenado a 13, creo, 18 años, y es un miembro de la policía, no es un alto grado, un grado intermedio, y violaba a su hija desde más o menos los 13 años. Y ya la hija, a los 23, hizo todo un proceso legal que ya lo ganó. Entonces, mira, cuántos padres de familia, a diversa edad de los hijos, los violan. Oye, entonces, yo creo que hay una degeneración, una regresión. ¿Qué cosa es esto? Además es absolutamente abusivo, ¿no? O sea, en vez de ser más humanos, somos más animales. Terrible. Más animales, porque los animales protegen a sus hijos. Pero que el ser humano haga esto contra sus hijos, no, una niña busca apoyo, busca protección en sus padres. En los padres. Esto es algo que debe ser algo terrible. Es terrible. Pero la pena de muerte no se puede aplicar inmediatamente. No se puede aplicar, y como no hay inmediatez en eso. Y luego hay problemas serios con los riesgos. Usted ha propuesto algo que me pareció mucho más real, lo leí en el periódico y me pareció mucho más real. La castración química para estos sujetos. Que ya tiene, según el artículo 173, porque lo hemos agravado, hemos puesto penas más fuertes desde el Parlamento, ya tiene cadena perpetua, ¿no es verdad? Pero hay toda una escala, pues, ¿no? Hasta que llegas a la cadena perpetua. Nosotros pensamos, yo particularmente, y esta es una opinión muy personal, que a esta gente hay que castrarla, pues. Entonces, van a decir, no, quirúrgicamente no. Bueno, ya, químicamente, pues. Químicamente. Ajá. Y existe ese tipo de medicamento. Existen agentes químicos que periódicamente son inyectados en la persona hasta que se va reduciendo la potencialidad de carácter sexual. Así es. Entonces, este es un tema que inclusive hubo un debate en el Congreso anterior, me acuerdo, porque también fue tema de preocupación, se dio un caso y nuevamente volvió toda la sociedad a preocuparse en ello. Yo creo que debemos actuar. Quizá puedo entender que el escenario, el contexto electoral no es buen acompañante, vamos entendiéndolo así. Pero esto acaba ahorita, no acaba en dos meses, y debemos tener un compromiso de reasumir una vez por todas este tema. Porque yo sí creo que es disuasivo. Una sanción fuerte es disuasiva. No me digan que no, pues. En otros países cuando hay sanción fuerte, la cosa es que ya los ciudadanos piensan dos veces y van a cometer el delito, porque saben lo que les espera. Pero si aquí van a la cárcel y van a ser mantenidos por el Estado, porque finalmente van a estar en un hotel donde le van a dar de comer, van a tener una cobija, una cama, y su vida está arreglada, aunque sea cadena perpetua. Por eso nosotros pusimos inclusive ningún beneficio penitenciario, no hay conmutación de pena, no hay este beneficio de la gracia, no hay absolutamente nada, ni reducción de pena ni nada. Pero yo creo que todo lo que se haga resulta poco frente a la vileza, ¿no? De dañar una vida humana, indefensa, y de tu propia sangre, y de tu propia carne. Y encima que en este caso especial, la mamá creo que está trastornada también, porque salió preocupada más por el marido que por la hija. Dios mío, ¿dónde estamos? Son monstruos que han concebido, sin proponérselo, una criatura que no quieren. Gracias. Gracias. Gracias.